Mónica que va al médico, va a una clínica. El médico le receta, doctor Ugarte, dióxido de cloro. A ver, ¿por qué está prohibido en el mundo? ¿Por qué es inseguro este elemento? La verdad es que el clorito de sodio es un desinfectante comercial. Y lo que se hace es tomar desinfectante comercial, diluirlo en agua destilada y dárselo a beber. ¿En un caso extremo podría provocar la muerte? En un caso extremo podría ser. La FDA ya ha publicado advertencias. Ellos ya han registrado casos muy graves con arritmia, con diferentes fallos. Reacciones adversas. Vamos con Mauro Buentenado que ha preparado este informe. Adelante, Mauro. Buen día. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Estamos acá en Talagante, frente a la clínica Los Maitenes de esta localidad, donde el pasado 30 de septiembre una paciente llegó hasta este lugar por una molestia en el riñón. Cuando es tratada por la doctora que la atiende, esta doctora se da cuenta que la paciente ha tenido dos veces coronavirus. En relación a eso, ella le comenta que ella, la propia doctora, está dirigiendo un estudio con esto, básicamente lo que le dio dióxido de cloro, que fue lo que le dio a esta paciente para probablemente sanar del coronavirus. Porque a ella, incluso a la doctora, dijo que le había ido bastante bien con esto. Lo que ustedes contaban en estudio, con lo que dijo el doctor, todos los detalles en torno a este caso, qué es lo que le pasó a esta paciente y cómo fue este caso, lo vemos en el siguiente informe que preparó Natalia Gómez. Es un frasco sinónimo de polémica. Dióxido de cloro, clorito de sodio e incluso para algunos cura milagrosa. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre y viene divino. El dióxido de cloro es un compuesto químico potente y útil, clasificado como una sustancia moderadamente peligrosa y tóxica. Es una sustancia química, una sustancia química que tiene usos definidos. Es una sustancia que ha sido utilizada como desinfectante, especialmente desinfectante de superficies inertes, ¿cierto? Y es una sustancia que se utiliza como blanqueador de telas o blanqueador en la industria del papel. Desde hace algunos años y a nivel popular, es calificado como elemento curativo. Un bebé vestible capaz de hacerle frente a la diabetes, VIH, autismo y últimamente al COVID-19, pese a que las autoridades han desmentido esto y han hecho innumerables llamados a no consumirlo. Hoy día no tenemos medicamentos efectivamente contra el COVID-19 específico, por lo tanto hoy día es llamado a la precaución, a la prudencia y sobre todo a respetar la indicación profesional médica. Pero, ¿qué pasa cuando quien recomienda este químico es un profesional de la salud? Mejor dicho, ¿una médica? Francisco es el yerno de Mónica, una mujer que el 30 de septiembre acudió a la clínica Los Maitenes de Talagante por un gran dolor en el costado inferior de su espalda. Ahí la atendió la doctora, médico cirujano, especialista en medicina familiar, Emilia Poblete. Lo primero que le llama mucho la atención es que la doctora dice que se saque la mascarilla, que no necesita mascarilla. No sé si eso está bien o no. Mientras le preguntaba acerca de sus dolencias, Mónica le informó que este año la mala suerte la había embargado. Dos veces estuvo enferma de COVID-19, primero en mayo y una segunda vez en septiembre. Este dato habría llamado profundamente la atención de la profesional. Le comienza a hablar de un estudio que ella está haciendo con un medicamento que ella tiene, un medicamento que no está autorizado, que es nuevo, pero que ella misma lo fabrica. Eso así lo estoy citando, ella misma lo fabrica, lo reparte mucha gente, ella misma lo consume, así dice, y que cura el COVID. Y ella además está ayudando a mucha gente. En palabras de Francisco, Mónica habría quedado sorprendida por las declaraciones de la doctora, ya que ella iba a consultar por otro problema de salud. Aún así decidió escucharla, pues en ninguna de las dos veces que padeció coronavirus, oyó a algún especialista hablar del dióxido de cloro. Lo que la médico le comenta es que el fármaco, como ella lo llama, no está en las farmacias, y no está autorizado como tal, fija, sí le explica cómo tiene que tomárselo todo, se hacen intercambios números porque ella le iba a estar monitoreando constantemente, y también algo que llama mucho la atención es que la médico hace entrega de un consentimiento informado a Mónica. Un consentimiento como este. Es un documento Word, calificado como un estudio de efectividad de tratamiento de COVID-19 por vía oral. Ahí se explica que se trata de un químico no certificado como medicamento por el Instituto de Salud Pública, pero que los resultados de la investigación podrán ayudar en procesos de evaluación de pacientes que estén en condiciones parecidas. Al analizar el documento podemos comprobar que no está el nombre de ningún laboratorio que avale el estudio que esté detrás de él. Quien está detrás de esto es ella, porque ella misma se identifica como la productora de la sustancia. Lo que ella le dice es que la sustancia funciona para curar el COVID-19 y que por eso está haciendo este estudio clínico, y que simplemente ella quiere ayudar, pero en ningún momento menciona algún tipo de efectos secundarios o problemas a su salud. Ella siempre lo menciona como un medicamento que funciona. Según Francisco, es la misma doctora Poblete la que se encarga de especificar que es ella y su pareja, ligado también al área de la salud, los que fabrican, producen y extienden el producto. El problema es que esto no se puede hacer. El Instituto de Salud Pública prohíbe la fabricación, importación, exportación, distribución, tenencia, uso y publicidad de este químico. No tiene ningún uso aprobado para ser utilizado en humanos, ni en coronavirus, ni para ninguna de las otras enfermedades para las cuales esta sustancia se promociona como una cura casi milagrosa. En julio pasado, Bolivia aprobó a través de una ley el uso de dióxido de cloro como tratamiento preventivo y curativo contra el COVID-19. En ese país, diariamente, son decenas las personas que hacen fila para obtener la solución. Lo único que estamos viendo alternativa es de consumir el dióxido de cloro. Tenemos una alternativa para tomar, para estar enfermo, para forma preventiva. Calificado como muchos de bendito, son varios los casos de intoxicación que hoy se investigan en la nación vecina. Tres personas intoxicadas con dióxido de cloro. No consumiera productos de dióxido de cloro. En otros lugares como Argentina, las cosas han ido más allá. Hace unas semanas, un niño de cinco años falleció producto del consumo de este químico. Sus padres se lo dieron de beber como una forma de prevenir el contagio, sin considerar los efectos que puede provocar. Genera a nivel de todo el tracto, garganta, esófago, estómago, una erosión, ¿cierto?, que puede llevar a un sangramiento masivo. Se han descrito también alteraciones en la parte hepática, alteraciones renales y alteraciones sanguíneas. Es decir, no es una sustancia inocua, ¿ya? Su uso puede tener problemas para la salud y puede llevar a un paciente a la muerte. El caso de Bolivia y la gran mortalidad del coronavirus ha hecho que algunos quieran investigar sobre el dióxido de cloro. Ocurrió con el diputado Raúl Alarcón, más conocido como Florcita Motuda. Me pregunto y le pregunto a la autoridad sanitaria, ¿será posible estudiar y investigar siguiendo los protocolos médicos y científicos lo que está pasando en algunos municipios de Santa Cruz? Donde en virtud de la autonomía territorial se estaría entregando por parte del sistema de salud del municipio el COVID, o sea, el dióxido de cloro. Según el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, este año como nunca hubo en Chile intoxicados por el uso de dióxido de cloro. La gran mayoría tratando de evitar contagiarse. Mónica recibió este frasco entregado de forma gratuita por la doctora Emilia Poblete, pero algo no le gustó. Cuando llega a su casa, se retira, empieza a observar más detenidamente esto y sin tener muchos conocimientos, le llama un poco la atención la palabra cloro en la etiqueta. Entonces ella ahí se contacta conmigo, que sabe que yo un poco en mis estudios tengo algo de relación en esto. Y bueno, ahí yo le digo inmediatamente que no consuma eso, que esa sustancia es ilegal. Intentamos comunicarnos con la doctora Emilia Poblete. Buenas tardes, ¿hablo con la doctora Poblete? Hola doctora, ¿cómo está? Mi nombre es Nathalie Gómez, soy periodista de Televisión Nacional. Doctora, la llamo por lo siguiente. Tenemos el contacto de una paciente que dice que usted la ayudó o la invitó a participar de un estudio de investigación con dióxido de cloro. Lo que pasa es que nosotros queríamos saber qué certificación tiene ese estudio. No, no voy a dar ninguna declaración. Pero doctora, ¿usted sabe lo peligroso que es de parte de un organismo que dice que esto no está certificado? No, no voy a dar certificación a ninguna declaración. ¿Por qué no, doctora? Hasta luego. ¿Por qué no, doctora? Doctora Poblete, ¿por qué no quiere hablar con nosotros? Hoy, esta familia lo único que busca es que no se repita el escenario con otros pacientes, que quizás no están tan informados de los efectos que puede provocar el dióxido de cloro o clorito de sodio, sobre todo considerando que la peligrosa recomendación vino por parte de quien está obligado a velar por la salud de sus pacientes. Esa misma recomendación es la que nosotros estamos haciendo este tema para que no existan casos de intoxicados. Según un informe del Instituto de Salud Pública, en Chile hay reportados cinco casos de intoxicación por esta solución química. Dióxido de cloro, que también es conocido en el mundo como clorito de sodio, también como agua clara, o MMS, Mineral Miracle Solution, como dirían Milagro Mineral, la solución. Para esto es parte de lo que la gente ofrece. Ahora, lo que nosotros estamos acá en la clínica, que la pueden ver acá, es en Talagante, esta clínica Los Maitén, ese centro médico, que ustedes pueden ver ahí en imágenes. Estamos tratando de buscar respuesta en torno a esta denuncia. Como bien lo vieron en el reportaje de Nathalie Gómez, tiene que ver con la doctora. No quiso dar declaraciones en torno a este caso, no quiso referirse acerca de esto, pero la advertencia que nosotros hacemos como programa tiene que ver a esta denuncia, porque el uso indebido de este químico, de esta solución, que incluso, según ahí detallaban en la nota de Nathalie, mencionaba que la doctora es la que incluso fabricaría este producto. Los riesgos de fabricar esto en casa también es otro punto, y es por eso que hay que debatirlo, muchachos, en el estudio. Sí, muchas preguntas. ¿Qué pasa con la fiscalización? ¿Qué pasa también con los protocolos de la clínica? Ya vamos a volver después de la pausa con Mauro Guentenado, con más detalles de este caso, también con el doctor Ugarte, y por supuesto también nos acompaña Ricardo González, que es urgenciólogo para abordar este tema. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento. No se vaya. Cambios en esta historia que estamos contándoles respecto a este dióxido de cloro en esta clínica. Mauro Guentenado, adelante, porque llegaron autoridades del ISP. Exacto, Gonzalo. Debido a nuestra denuncia acerca de lo que ocurría al interior de esta clínica en Los Maitenes, acá ubicado en Talagante, llegó el Instituto de Salud Pública hace muy pocos minutos a fiscalizar lo que ocurre al interior de este lugar, a ver si está la doctora atendiendo, si tiene estos productos también con ella, porque recordemos los peligros que tiene el dióxido de cloro en los pacientes que no lo saben manipular, las dosis no están reguladas, este es un químico que no está autorizado por ningún instituto de salud del mundo, menos el de nosotros. Ahora, esta venta prolifera por ventas de internet a través de lo que son las plataformas como de Mercado Libre, también las páginas web lo ofrecen a módicos precios, lo que evidentemente en un estado de pandemia se ha vuelto más popular, sobre todo en el mundo y también en nuestro país. Les comentaba en el informe anterior que de acuerdo a un estudio del propio Instituto de Salud Pública, en nuestro país hay cinco casos confirmados de intoxicación en torno a este químico. Un químico que si bien tiene un uso industrial, es una solución que se usa para purificar el agua, tiene su génesis o su creación en el Amazonas, porque ahí es donde un curandero hace ciertas curaciones con estos químicos y fue en presencia de doctores, de médicos, que esto comienza a popularizarse a través de varios países. Miren, desde que se conoció esto, incluso se ha dicho que puede solucionar enfermedades como el VIH, la hepatitis, hasta el autismo. Nada de esto ha sido comprobado por ningún instituto de salud del mundo, mucho menos con lo que tiene que ver con el coronavirus o el COVID-19, que tampoco está comprobado que tenga algún tipo de mejora en relación a lo que ocurre con esta enfermedad. Nosotros estamos acá, fuera de la clínica Los Maitenes en Talagante, esperando lo que ocurra al interior, porque recordemos, el Instituto de Salud Pública ha llegado junto a un grupo de fiscalizadores para ver qué es lo que ocurre acá. Nosotros llamamos a la doctora durante la presentación de este reportaje de Nathalie Gómez. Ella trató de conversar con esta denunciada por parte de esta paciente. Escuchemos lo que pasó en esa llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, hablo con la doctora Poblete. Hola, doctora, ¿cómo está? Mi nombre es Nathalie Gómez, soy periodista de Televisión Nacional. Doctora, la llamo por lo siguiente. Tenemos el contacto de una paciente que dice que usted la ayudó o la invitó a participar de un estudio de investigación con dióxido de cloro. Lo que pasa es que nosotros queríamos saber qué certificación tiene ese estudio. No, no voy a dar ninguna razón. Pero, doctora, ¿usted sabe lo peligroso que es de parte de un organismo que dice que esto no está certificado? No, no voy a dar certificación, ninguna declaración. ¿Por qué no, doctora? Hasta luego. ¿Por qué no, doctora? Doctora Poblete, ¿por qué no quiere hablar con nosotros? Bueno, ahí está entonces el intento que tuvimos por el contacto con esta doctora para que diera su punto de vista. A ver, a mí me llama la atención porque este tema está generando mucho interés y sorprendentemente, doctora, a pesar de que hemos escuchado en el reporte de una postura muy taxativa del SIDUC, Centro de Información Toxicológica de la Católica, me parece bastante respetable. Además de lo que usted nos dice, además del ISP que confirma 5 intoxicaciones, hay mucha gente que dice que esto es una estrategia de las grandes farmacéuticas por no permitir el uso de esta solución de dióxido de cloro o clorito de sodio. ¿Cómo lo ve usted? No, la verdad es que en la salud humana hay que ser muy responsable. Y antes de aprobar un medicamento para su uso en humano, se hacen pruebas. Hay pruebas experimentales primero, después se hacen estudios de fase 1, de fase 2, dependiendo de cómo se va a incorporar un medicamento. Pero son pruebas estandarizadas, regular. Porque, por ejemplo, Florcita Motudo, el diputado decía, ¿por qué no se estudia la experiencia que se está haciendo en Santa Cruz, Bolivia, con esto que está dando buenos resultados? Claro, el diputado es diputado, pero no es científico y no es médico. O sea, por ejemplo, hay modelos celulares de células de riñón de mono, Vero H-Slam, que se pueden infectar con virus, se puede ver cómo responden, se pueden hacer estudios en hámster. Hay muchas formas de estudiar sin implicar riesgo en seres humanos. O sea, un medicamento que no esté aprobado para ningún uso en nuestro país, no podemos prescribirlo sin cumplir con ciertas condiciones. Además, para hacer un estudio, yo tengo que ir a un comité de ética, donde especialistas que no participan del estudio opinen sobre él, hagan todos los reparos, me hagan todos los cuestionamientos. No es cosa que por mí y ante mí decida. ¿Le voy a hacer una pregunta primero? Esto está prohibido aquí en Chile y en distintos países, este medicamento que sale... O sea, no es medicamento, es un químico. Es un suplemento, es un químico. Ahora, doctor, tenemos al doctor González, que aparece ahí en pantalla y que es urgenciólogo y toxicólogo de la clínica alemana. Doctor González, muchas gracias por estar con nosotros. ¿De dónde viene esta idea de que puede curar, por ejemplo, a la paciente que le había dado dos veces coronavirus? Y ese desespero dijo que ya me van a dar este medicamento. ¿Por dónde podría curar a alguien, doctor? Mira, este medicamento tiene hartos... Medicamento, entre comillas. Tiene hartos años en circulación. Se le ha entregado bastantes propiedades que... De boca en boca, no tiene ningún tipo de respaldo científico. Por lo tanto, no tiene ninguna evidencia, no tiene ningún mecanismo por el cual este medicamento, el dióxido de cloro, pueda atacar o curar el coronavirus. Ya no existe ningún camino en donde el dióxido de cloro pudiera sanar o prevenir el coronavirus. Claro, doctor González, lo que pasa es que se va, como decía usted, de boca en boca, pasando la bola respecto de lo que podría llegar a ser. Pero vamos de inmediato con Mauro Guentenao. Él está en el lugar y el Instituto de Salud Pública llegó. Mauro, ¿hay alguna información respecto de la fiscalización que se está realizando? Sí, por ahora, solo personas de fiscalizadores del Instituto de Salud Pública se encuentran al interior de la clínica Los Maistenes. Ustedes pueden ver ahí imágenes de cuando ellos hacen ingreso a este lugar para poder fiscalizar lo que ocurre al interior, ver si pueden conversar ellos con esta doctora, ver si también incluso esta doctora tiene en su poder el evento claramente con intenciones de poder quizás ofrecérselo, como vimos en la nota, a los pacientes que ella atiende. Una recomendación peligrosa si no se toman los resguardos porque no está autorizado por ningún Instituto de Salud nacional y tampoco internacional. Ahí podemos ver cómo está a esta hora el Instituto de Salud Pública fiscalizando esta clínica que está acá en Talagante, justo en medio de un strip center. Es importante aclarar que esto está dentro de un centro comercial que está acá, lo pueden ver, hay otros locales comerciales, pero la clínica está haciendo en este momento fiscalizada por personal del Instituto de Salud Pública, esperando detalles, evidentemente, que nosotros vamos a estar acá muy atentos para ver lo que ocurre, si podemos conversar incluso con esta doctora o con alguien responsable de esta clínica, porque es muy importante saber si los responsables de este centro médico estaban al tanto de lo que esta doctora hacía en medio de las consultas que tenía con sus pacientes. Sí, Mauro, qué importante lo que tú dices, porque los pacientes que denunciaron esta situación lo hicieron a través de redes sociales, específicamente en Twitter, y es ahí donde la clínica Los Maitenes también se alerta de lo que estaba ocurriendo y respondieron. ¿De qué manera? Ahí lo estamos viendo en imágenes. Dicen, por favor, envíenos antecedentes para iniciar una investigación. Nombre del paciente y nombre del médico. Entonces, lo que tú planteabas recién, Mauro, de esta interrogante de si ellos tenían conocimiento o no de que estaba ocurriendo de recetar este dióxido de cloro, al parecer con estas declaraciones oficiales por parte de la clínica, no tenían conocimiento. No va a tener conocimiento, por ejemplo, acá hay opiniones que hay gente que lo ha recibido de curandero, de otra persona, mire el testimonio que estoy recibiendo yo acá. Dice, buenos días, dice, a mi mamá le di clorito de sodio, dice, cuando le diagnosticaron cáncer de mama, y que eso creo que gatilló que el colon se le perforara, quedó con una colonoscopía, y hasta el día de hoy tiene las consecuencias. De eso estamos hablando de parte de los testimonios La verdad es que es muy irritante el tracto digestivo, lo más probable es que la irritación sea la parte superior, en boca, esófago, estómago principalmente, pero sin duda es dañino, no es inocuo. A ver, pero veíamos en la nota que había gente que lo tomaba así nomás. Lo dañino es la dilución que se hace, ¿eso es lo que puede provocar el daño? Porque si esas personas lo estaban tomando así nomás, uno podría llegar a creer y decir, bueno, hay algunos que le funcionan y hay otros que no. ¿O es la dilución y los porcentajes que se usan? Claro, la forma que se utiliza es con una dilución al 28% en agua destilada. Ahora, el problema es que en una cantidad muy baja puede servir para sanitizar líquidos, ¿no es cierto? Y eso ha sido como se introdujo inicialmente en zonas no habitadas que se podía utilizar. Pero otra cosa es pretender que utilizar una concentración más alta, incorporarlo al organismo. Entonces, utilizar una sustancia química con fines medicinales, sin evidencia científica, con potencialidad de daño, es irresponsable. Eso no se puede hacer. Perdón, pero ¿esto es parecido al cloro? Claro. Es lo mismo. A limpiar. Es muy parecido. ¿Sabe por qué es el planteo? Porque, ok, yo entiendo todo esto, pero nosotros si hacemos una solución de cloro normal en una mínima cantidad con agua, ha sido archi recomendado para lavar verduras. Claro. Porque elimina, por ejemplo, cólera y otro tipo de bacterias o enfermedades. Entonces, legítimamente también pudo decir, luego, si es igual al cloro, bien diluido, puede servir. A ver, este clorito de sodio en las concentraciones que se preparan, incluso hay una iglesia que recomienda esto y que hace videos y educa cómo prepararlo, etcétera, tiene efectos potencialmente de generar diferentes reacciones adversas sobre la mucosa del tracto digestivo, puede provocar daño hepático, puede provocar destrucción de los glóbulos rojos, hemólisis. Entonces, no es inocuo. Ya. Recordemos, no es que se use un suplemento para sanitizar, para lavar la verdura, un tipo de otra forma de cloro para utilizarlo de desinfección. Doctor González, si a mí, por ejemplo, si me lo dan, me lo recomiendan, porque aquí también hay un consentimiento, como que dice que no te lo receta, por un tema legal que lo podemos hablar con Claudio. Pero qué tan grave es que yo me lo tome, doctor González. Mira, para empezar, tenemos que tener claro que todo puede ser un tóxico. Por lo tanto, y esto depende de las dosis que yo voy tomando. Las dosis recomendadas para sanar o curar el COVID, el VIH, el cáncer, son dosis muy, muy bajas. El problema es que las personas no saben preparar esta solución, en realidad, y pueden equivocarse y aumentar la dosis a ingerir. Al ingerir una dosis mayor, voy a aumentar los riesgos de potenciales de toxicidad, como dice el doctor Garte, hemólisis, daño renal, daño hepático. Por lo tanto, los efectos adversos son múltiples. Y ahí está el riesgo. No saber cuánto voy a ingerir, bueno, no ingerirlo en primer lugar, pero si decido ingerirlo, la dosis que voy a tomar está en peligro. Doctor, ¿sabe qué? En instantes nos va a hablar el director de esta clínica, la clínica Los Maitenes. Ahora, mientras esperamos eso, recordemos que están nuestros equipos ahí con Mauro Huentenao. Doctor Garte, el clorito de sodio, el dióxido de cloro, porque a veces la gente puede confundirse con estos nombres que no son familiares, producen lo mismo. Y si lo quiero llevar justamente ahí, a nuestro modelo, para que nos explique de manera bien clara qué es lo que produce, qué órganos se pueden ver afectados. Bueno, si comenzamos en este modelo anatómico, a ver lo que puede ocurrir en el cuerpo, voy a girar para que puedan ver esta vista. En la ingesta, en las mucosas del tubo digestivo, en la boca, en la garganta, el tubo digestivo puede producir inflamación, llegando hasta el estómago que vemos en esta parte. La inflamación. Aparte de esto, dependiendo de la dosis, se puede producir una inflamación hepática. ¿Y eso es un daño permanente, doctor? Cuando usted habla de inflamación, uno puede decir, sí, bueno, se inflama y después se desinflama. Ojo, que depende de la gravedad del cuadro, puede ser una inflamación que sea grave y que tenga repercusiones para la salud. Se han descrito también reacción a nivel pulmonar. ¿Problemas respiratorios? Problemas respiratorios. También se han descrito arritmias. También... ¿Depende, doctor, si te lo toma un adulto o un niño? Desde luego, porque es mucho más fácil dar una dosis más elevada y con potencial tóxico en un niño por la cantidad de kilos de peso, la cantidad que puede recibir es mucho menor. Ahora, ¿por qué andar tentando la salud con un producto químico que no está aprobado para uso en humanos sin tener evidencia? ¿Por qué la doctora va a recetar eso? ¿Por qué? ¿A dónde se le ocurre decir esto te va a curar? Es que, ¿sabes qué? Hay hartas investigaciones que se están haciendo en otros países. Colombia, entre ellos, por ejemplo, después de que el presidente Trump dio a conocer y recomendó esta solución como una alternativa. ¿O no? Pero espérate, el riesgo... Recordemos lo que pasó en Estados Unidos. En abril de este año, y hay mucha evidencia en la prensa publicada, después de esa recomendación supuesta de Donald Trump de experimentar con detergentes o, en fin, centenares de intoxicados en Estados Unidos. Se tomaron en línea de daño. Es más, ¿sabes qué? Si uno lo busca en internet, justamente el ISP tiene un informe de abril en el que dice ojo, esto no se puede consumir. O sea, no es más difícil Eso es lo que extraña, la irresponsabilidad de la doctora en, primero, hacer firmar a una persona un consentimiento informado sabiendo los riesgos. ¿Qué significa que te hagan firmar un consentimiento informado? ¿Cómo liberar de responsabilidad al médico? Tratando de liberar de una manera muy imperfecta porque para establecer la responsabilidad legal de un doctor se tiene que considerar la Lex Artis los protocolos médicos autorizados para estos efectos y, por lo tanto, aquí, me parece que ese no es un medicamento autorizado por la autoridad sanitaria. Claudio, pero a ver, ¿esas investigaciones se pueden hacer en este país? ¿En Chile? Porque en otros países uno va y en la radio te dicen ¡Ay, le duele, no sé qué! Venga, estamos haciendo esta investigación y vamos a tener estos medicamentos para probar. En Chile, ¿eso se puede hacer? Se podría hacer pero con la autorización de la autoridad sanitaria. Si es que no cuenta con esa autorización, cualquier consentimiento informado no sirve de nada. O sea, Claudio, esta idea de lavarse las manos básicamente, desligándole la responsabilidad al paciente y no asumirla, en este caso, a la doctora, no le serviría en ningún caso porque la responsabilidad legal se basa en protocolos médicos autorizados por la autoridad sanitaria. No hay ninguna otra posibilidad. Claudio, ¿sabes qué? A ver, yo confío en el profesionalismo del doctor Ugarte, en lo personal. Usted puede pensar libremente lo que quiera y si quiere poner en duda al ISP y al CITOC o a los expertos, está perfecto. Yo no estoy en contra de las posiciones personales. Hay varias personas que están escribiéndonos y nos narran su experiencia con esta solución. Gente que lo está tomando hace meses para los huesos o para tratar el cáncer. Lo que decía Nacho. Yo, nuevamente, puedo estar muy equivocado. La única pregunta que me hago, la única pregunta que me hago, si hay desconfianza con las farmacéuticas que esto fuera un bloqueo para que no se use esta solución, yo también soy desconfiado. Pero si las grandes industrias hubieran detectado, creo, que la solución de dióxido de cloro era tan re buena que la estarían vendiendo envasada por todas partes porque estamos todos esperando soluciones para el COVID. ¿No? 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 Por ejemplo, Luis, que dice acá, Luis, por ejemplo, dice que se habla desde la ignorancia. ¿Dónde están los estudios científicos que aseguran que hace daño el dióxido de cloro? Al revés, doctor. No, información toxicológica y registro de casos de intoxicaciones están. Incluso en Chile están registrados los casos. Eso se hace, la autoridad sanitaria lo lleva. Ahora, recordemos que uno de los impulsores de este posible tratamiento, el presidente de una potencia mundial, se enfermó por esta enfermedad y fue tratado con medicamentos bastante conocidos que recibió vitamina D, recibió melatonina, recibió dexametasona, famotidina, recibió remdesivir, que desgraciadamente el último estudio de la Organización Mundial de la Salud no demostró que disminuyera la mortalidad y un cóctel de anticuerpos monoclonales. ¿No es cierto? Eso es lo que recibió. No recibe este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene evidencia. No se puede poner en peligro a un presidente ni a ningún ser humano con medicamentos. Hay que cumplir los procesos. Solo agregar un dato. El movimiento antivacunas es el que está llevando un poquito la batuta con la realización y el consumo de este dióxido de cloro. Para ponerlo en contexto. Sí, sí, sí. A ver, están llegando muchos comentarios, muchas preguntas acerca de este tema. Es un caso, una denuncia que nos ha traído el equipo. Mauro Buentenado está en Talagante. Estamos esperando la respuesta de la clínica Los Maitenes donde ocurrió esto, donde atendió esta médico a Mónica.